¡Esto es Combate! Arranca jueves, combate repleto de juegos de cebo y continúa la búsqueda de nominados para completar la placa de la semana, Fierita. Exactamente, y estaba recién viendo al doctor Colmillotto, un maestro. Justamente hoy hubo un almuerzo de producción, había cuatro personas, pidieron milanesa napolitana con papas fritas, había uno, un muchacho pobre que tenía fiebre, que no comió. ¿Vos comiste? Sí, yo comí sano, así que por suerte yo estoy sano, no tenía fiebre, comí tranquilo. ¡Amigos! ¡Y se viene un día! Pero vean, es muy interesante lo que dicen, que hay muchos mitos. Hay muchos mitos, pero bueno, Colmillotto es un maestro, así que siempre bienvenido. Señores, arranca este día donde conoceremos, yo creo, los cuatro nominados. Y les pedimos las últimas dos inmunidades. Exactamente, las últimas dos inmunidades de esta generación, antes de que arranque, bueno, de acercarnos a la gran frita. Y el hashtag del día de hoy es el hashtag, es muy de combate, hashtag, es muy de combate, hashtag, es muy de combate. Es muy de combate, que siempre vengan a reclamar y digan, jefe, yo no sé, no digo nada, pero para mí habría que ver de nuevo la replay. Hashtag, es muy de combate, que arranquemos. Pero claro, arranquemos. Entonces, permiso, te hago aquí, me voy y lo presento a él. Es el número uno, es el entrenador, que todos lo saben. Bienvenido Héctor, Tito Esperanza, ¿cómo va? Buenas tardes, Frita, buenas tardes para todos. ¿Todo bien? Muy bien, muy contento, el lujo que me di de estar ahí con el doctor. Pero claro, pero viste lo que dije yo, que esto, habíamos cuatro, pidieron cuatro milanesas de la puritana con pavo frita. El que tenía fiebre no comió, yo comí sano, porque estoy sano, yo comí sano. Me parecía que era buenísimo a mí, porque si a ustedes no les gusta, yo lo pensé y dije, es maravilloso. Pero no, se viene el camino, imposible. Lo voy a contar diez veces, hasta que alguno diga, jefe, no, se viene el camino, imposible. Bueno, bueno. Pero vos estás en contra de eso. No, no comió bien. No, no comió bien. Ni milanesa, ni helado, nada. No, un permitido. Se viene el camino, imposible. ¿Cómo está el día, jefe? Buenas tardes. Muy buenas tardes, dos por uno, señor, va ganando el equipo verde. Dos por, ah, y si el equipo verde gana este juego, ¿qué pasa? Si señor gana el día. Gana el día el equipo verde, bueno, va a empezar tirando el equipo verde, que claro, para este juego tiene un refuerzo de oro con Nicolás Otiato. Sí, sí, sí. Se supone que lo juega bien, vamos a ver qué tal le va. Un alador de este juego. Hay que ver qué tal le va y tiene la chance de cerrar un día. Lo logrará, lo vamos a ver, esto es. Arranca el camino. Avanza, la mira Micaela, que sí que no. Zafa de la primera, zafa de la segunda. Y ahí lo mira Bruno. Llega o no llega, llega o no para. Llegó para ese jefe. Así indicaría. Ay, 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 a ver. El resultado, vamos a verlo en este replay. Veámoslo, qué tal le fue a Don Nayar. Ahí estaba Nacho. Pitea. Claro. Tardó con Micaela porque ellos se miran ahí en un momento, en un momento Nachoela, clavan. Hay una cosa en esa millón ahí. Se miran. Perfecto. Y llega a la campana y entonces... Y punto para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo. Y a ver qué tal le va. Ahora viene el señor Palo. A ver qué tal le va. Esto es... Con Pajo, Pajo. Avanza, avanza, Palo. Uy, mira, Trastavillón, pero se jode la primera. Zafa de la segunda. Zafa de la primera. ¡Sí, campana! Se le mojó la pólvora, Kiatto. Y cada uno que viene a Tito lo saluda y le dice, che, Tito, te quiero preguntar, ¿qué me conviene? Correr, hacer pen... Todo viene y le queman la cabeza al pobre Tito. Esto es... Con Pajo, Pajo. Y avanza Florencia, se mira cara a cara con Mika, aplaude. Aplaude, aplaude. Uy, mirá. No, 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 yo estoy de lleno. Un Kiatto que falló con todos, con todos falló. Pero con Florencia, 8 en 1. Pumba, tira y la saca del camino imposible. Ah, sí, señor, mire. Ahí, fíjate. Amaga. Amaga, Zafa, bien, pero la segunda, la impacta de lleno. Me parece que se quedó pensando en la bolsa de atrás. Mirá, ¿está contento, Nicolás, con lo que hizo? ¿Le parece bien? Está jugando. Está jugando. No hay que jugar con el corazón, pero en combate se puede jugar. Ahora viene Virginia a ver qué tal va. A ver la capital, a ver cómo le va. Esto es combate. Avanza la capitana. Mirá, salió corriendo. Uy, 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 uy. Ay, 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 ay. Con cuidado. ¿Está bien, Virginia? Sí, ¿por qué? ¿Está bien, Virginia? Ah. Ay, 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 ay. Ay, pero mirá. Ah, justo cayó al lado. Tiene que respetar al lado. Agua, mirá, se está ahogando. Tiene que respetar. Ahí va a respetar el gato. Viene con acción retardada. Ah, porque por ahí está tragando agua por el golpe. Claro, pero es que se tiene que tirar. Está tragando agua. Cuidado, el gato. Pero dale. Sacala, el gato. No, no, no. Sacala, el gato, sacala. Pero dale, gato. Ey, pero... Micaela, usted qué vio la vida. Es un desastre esto, ¿no? Tírese. Ah, no se quiere mojar. Ahí está. Ahí logró sacarla. Qué suerte. Pero vale piquito en piquito. No lo entiendo. Es el primer bañero que anda los piquitos. No, no. Ah, que está mal de la lumbar. RCP, Agalina. RCP. No, la espalda, no. RCP. Ahí Micaela le está marcando. RCP, Agalina. No, no, ahí está. Tranquilidad. Bueno, perfecto. ¿Está bien, Virginia? No vio si la vida respiratoria está tapada. No vio nada. Esa hace. La abraza, ¿qué hace? ¿Qué hace? Le da calor. Pero si está Ramiro, ¿por qué siempre tiene que ir el gato? Y no sé, ¿alguien la habrá llamado? ¿Alguien la habrá llamado? Ahí va, ahí. Ah, mirá. Ahí la saca, se la lleva. Perfecto. Se la robó el gato. Ya está. No parece oponerse. ¿Está bien, Virginia? Más o menos. Más o menos. Me tiró ahí beboteado. Fue beboteado el más o menos. Le quedó de la bebota. Ey, ¿quiere ver la rimpia? ¿Quiere ver lo que sucedió? Mirá, veamos, veamos, veamos. A ver. Salta. ¿Y ahí? ¿Sabe por qué le pasa? Porque saltó hacia el borde de la mirena. No hay que saltar. No se debe. Hace un año y pico. Se lo calcula mal. ¿Está bien o no? ¿Todo bien está? Bueno, perfecto. Vaya, entonces. Ahí va, Virginia. Me asusté porque pensé que había tragado agua. Como cayó, se hundía. ¿No viste que cuando el gato la sacó no lo podía sacar? Sí, claro. Me asusté. Mirá. Ahí se... ¡Ah! Mirá, por la consumación del cuerpo. De golpe, digo. Me está haciendo a tratar el mundial. No se distraiga. Yo te... Yo estoy saliendo. ¿Me estás saliendo? Yo estoy saliendo y vos te metés. Yo estoy saliendo y vos te metés. Derechito, por favor. Estamos en la puerta de una... Porque me pide, me pide. Estamos en la puerta de una cueva. Yo quiero salir por un costado y vos te metés derecho. No, en la cueva. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Ahí, pobre. ¿Cómo cayó, Virginia? Dos campanas. Dos campanas. De cuatro. Dos campanas y a ver qué tal le va. Ahora viene Cristian. Cuidado, Cristian. No te golpees, por favor. No te vayas a golpear. No, por favor. Por favor. Estamos bajo la atenta mirada del doctor Cormillot. Pero mi abuela Roge, fanática de Cormillot, siempre para mí es un honor que esté acá, que se haya quedado el doctor que vino afuera del combate y se quedó a ver combate. Ahí viene Cristian. A ver qué tal le va. A ver. Esto es combate. Bate. A todos los alquistas saludamos de paso. ¿Qué pasó? Y salta. Y salta. Y salta. Un lindo número. No se va a aguantar este pedazo. Y lo sacó Micaela, mirá. Después de todo lo que hablaron con Micaela, del debate. La segunda vez que lo hay un timido. Pará, Cristian, para un poco. La segunda vez que lo hay un timido. Jugaron muy bien. No me esperaba las dos juntas. Jugaron bien. Jugaron muy bien. O sea, se juntaron Micaela y Okiato contra vos. Eso es lo que me estás diciendo, ¿no? No, no, no. Se tienen que juntar contra todos. Es un equipo, obvio. Se tienen que juntar. El tema es que, Okiato, te recomiendo que ni se te ocurra pasar ahora, porque yo voy a estar tirando. ¡Upa! Claro. Se viene con todo. Se chicanea, ¿eh? Pero Micaela dijo lo intimidé. Mirá, gracias a la cadera loca. Lo intimidé dos veces. Mirá. Ahí se para. Se paró para aguantar las dos bolsas, ¿eh? Pero es la de Micaela la que finalmente lo saca del juego. Y entonces, jefe... Van dos que pasaron y queda uno por pasar. Solamente dos campanas. Tiene el equipo rojo. A ver qué tal le va a John. John tiene posibilidades, ¿eh? Esto es... Está nominado, John. Esto es... Basta. A ver qué tal le va. A ver. Se acerca. Una, dos. Y mirá. Ah, fuera. Lo sacan a John, que es una mole. A John, que es una mole. Lo tiraron. Y entonces, dos campanas. Sí, señor, totales para el equipo rojo. Cambiaron la manera de tirar, ¿eh? Cambió la estrategia, ¿no? Sí. Mira la regla. Mirá. Tira fuerte. Primero pega Okiato ahora. Y la remata la de... La de Micaela. Y entonces, dos campanas, dice el equipo rojo. ¿Qué pasa si el equipo verde hace dos campanas, jefe? Gana el día, señor. Ah, bueno. Escucharon. Con dos campanas ganan el día. Con dos campanas ganan el día. ¿Por qué se ríe Okiato? A ver qué dice el público, arroba Mirei, SC, hashtag, es muy de combate. Que cada vez que un enmascarado se cae al agua, Tito está lleno de risa. Y en menos de cinco minutos, hashtag, la risa de Tito sea trending topic. Y la verdad, vos tenés un partido especial con los enmascarados. Sí, obvio. Porque me amenazan todo el tiempo. Dijeron que para el programa 400, por ahí el jefe venía enmascarado. Yo no sé si esto será algo. Y al agua también. Yo le digo jefe, era una cosa que... Estoy hablando con el sindicato. Que habían comentado, ¿hay un sindicato desde ese? Sí, sí, hay. Bueno, aproveche ahora. Estamos reunidos en este momento. Aproveche, aproveche a utilizarlo, jefe. Se viene el equipo verde a ver qué tal le va. Con dos campanas gana el juego. Con dos campanas gana el juego. Y ahora le va a tirar Florencia a su novio. Que tiren fuerte, dice. Que tiren fuerte, nada, despacito los dos. Flor y Cris. Provocador. Ah, mirá. Sí, le muerda la oreja. Por eso le decía antes. Que tiren fuerte. Habla, habla Okiato, ¿eh? Esto. Me gusta. Es combate, combate. Con dos campanas el equipo verde gana el día. Y ahí sale Okiato, que toreó. A ver qué tal le va. Y mirá, y mirá. Sacó de la segunda, milagrosamente. Y de la tercera. Pero de la cuarta no. De la cuarta no. Y se lo gritan. Y se lo gritan, claro. De la emoción. Y payo al agua. Todo en uno. Todo en uno. Ahí está, le señalan. Una burro empate. Sonrisa tensa de Okiato, ¿eh? Sonrisa de burlandito. Miren, miren, miren. Amagó. Zafa de la primera. Casi se cae. Dice Florencia que la de ella la desconcentró. Es cierto. Y ahí, en la última, la de Cristian. Sí, la perdió de vista la de Cristian. Fue su debilidad. Y ahora viene Tute. A ver qué tal le va. Dos campanas necesita el equipo verde. Sí, señor. Alte, señor. Momento. ¿Qué pasó? Sí, que tengo una replay. A ver, a ver, a ver. Atentos, atentos a Payo. Atentos a Payo, ¿eh? Ahí está. Payo está preparado. Va a ir con todo. Es muy fuerte, Payo. Es uno de los mejores. No se va a caer. No. No. La próxima no se cae. ¿A dónde fue la estabilidad? No, no tuvo ahí. ¿Qué pasó? Se resbaló. Y esas que están laburando la estabilidad, ¿eh? Es que allá está Virginia. Es que encerramos. Y al lado, el compañero Nayar, en vez de estar teniendo la Payo, está. No. Es que Nacho tendría que estar desde el otro lado. Claro, no, no. Pero está ahí al lado y está. Muy juntito. Muy juntito. Están sosteniendo el mismo sector, además. Son una misma persona. No van a empezar que es Rama o es Nacho. No empecemos con detalles, pavo, muchachos. Son una persona. Ahí viene Tute. Quien dice Rama dice Nacho. Esto es combate. Lo que usted diga. Es uno, tío. Ahí viene Tute. A ver qué tal le va. Samba de la primera, Samba de la segunda. Samba de la tercera. Campana. Campana de Tute. Campana de Tute. ¿Qué señala? ¿Qué es Tito ese? Saluda a Topa. Es muy fanático de Topa. Saluda a Topa. Muy bien Tute, que hace un punto. Sí señor, vamos a ver la Ripley, mire. ¿Me lo dedica a mí? ¿A Tito se lo dedico? Sí, porque la otra vez practicamos un juez, entrenamos, que nos tiraba las bolsas, hacíamos propriocepción para el profe. Pero fue una dedicatoria con cariño, no con revancha. No, no, siempre. Me pareció para vos, para vos, como para vos Gato, diciendo. Es que yo salgo. No, no, Gato no. Es que yo salgo como lo jugué de fútbol, con emoción. Ah, está bien, está bien. Me falta el alambrado. Ahí, bueno, tenés al Gato. Ahí está. Y ahí lo vemos de nuevo. Mirá, ahí lo golpea, salta bien. Sí, sí. El impacto no le impide. Muy bien, punto para el equipo verde. Y ahora el equipo verde está a una campana de tener otro nominado rojo. Y atento si pasa eso, eh. Atento si pasa eso. Jefe, vaya preparándome. Quien no puede recibir la inmunidad en el rojo. No se preocupe, señor. Si es que eso pasa. No se preocupe. Es interesante, porque ya quedan todos pesos pesados, eh. Qué cambiante, eh. A ver qué tal le va. El equipo verde la tiene a Micaela. Micaela, ¿me pareció a mí o Tú te le hizo? ¿Qué? Yo vi lo mismo, vi un largazo. ¿Qué ha acontecido? Usted, el Gato vio también eso, ¿no? Yo vi como, mirá, venga el Gato. El Gato, el Gato, hágame de Micaela. Hágame de Micaela. Tú te dijo, dale, dale, pasa, pasa, pasa. Me pareció raro. Digo, ¿qué es esa confianza? ¿No se dio cuenta? ¿Qué? El chierno. Fue una cintura. Ah, fue cintura. Siempre arriba, arriba del cinturón. La línea del offside es lo negro. No sé. No es médico. Usted no es médico. Para la suerte. No, 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 no. No, porque no es del equipo. No que está en capilla. No sé, jefe, si lo tenemos a mano. A mí me llamó la atención, eh. Bueno, lo vemos. Lo estoy buscando, lo estoy buscando, señores. Pasó tú, le habló y yo, tac, así como quien no quiere. Famoso chirlo. No sé, no conozco, no conozco. Bueno, en el teatro dicen que eso es deseo de suerte. Así, fue como, así una manito, mano boba. Bueno, ahí viene Micaela. Micaela dice que no, que fue arriba de la cintura. Está bien. Perfecto. Esto es Copafe. Con una campana gana el juego y el día el equipo verde, pero... A la agua, a la agua, a la agua. Casi giró bien, pero... Quedan a mano Micaela y Cristian, Cristian y Micaela. Micaela logró tumbarlo, Cristian logró tumbarla. Lo que no se dio en otra vez en este juego. Se logró. A la agua nomás, sin ningún problema. Y entonces, jefe... Aquí lo vemos en esta replay. Solo una campana. Mirá, Firita. Ahí la voltea, directo al agua, sin inconvenientes. Y entonces todavía sigue a una campana el equipo verde. Sí, señor. Será Bianca. Y a Uya, mirá, a Bianca versus Payo. Ay, 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 señores. Bianca tiene en sus manos asegurar el triunfo del equipo verde. Lo logrará. Esto es Copafe. Copafe. A ver, Tito. Pasa rápido, Bianca. Voy al agua. Pero aceleró hasta la mitad, se frenó y ahí vinieron las dos bolsas. La frenada la traicionó, me parece. No hubo caso. No llegó hasta Payo. No, mírelo. Fue al agua. Ahí viene, directo, la impacta. No llegó a ser un stop and go. Ah, un stop and go. Gran programa. Al agua directamente se fue Bianca. Y entonces al equipo verde le faltan dos carreras. Sí, señor. Con hacer una campana de esas dos carreras, gana el día. Lo necesita para poder cerrarlo. Y va a correr Bruno. Y que... Y o qué ato. Así es. Ay, ay, ay. El equipo verde puede ganar el día. Sí. Esto es un buen momento. Seguimos en vivo, Tito. Sí. Tienen dos pasadas del equipo verde. Pero antes, señor, atención. Le voy a mostrar esta replay. Apa. Mira. A ver. Lo prometí desde luego. Ahí pasa, Nacho. Ahí va. Para mí, para mí está por lo menos 20 centímetros adelantado. Para mí. En línea levanta la bandera. Para mí, no sé. ¿Cómo lo viste vos, Héctor? Sí. Me parece que levantaron. Porque vos sos de gimnasio. Yo no voy. Al gimnasio voy tres veces por día nada más. Pero ¿es usual esto en un gimnasio que pase? Nada. No. No pasa. No, Tito está todos los días. No sé, la gente que entrená vos no hacen estas cosas. No, yo no. A mis alumnos no las saludo así. Claro. El verde está más unido que nunca. Bueno, el asunto es que no suena tanto que... Más pegado. ¿Micaela viste la repetición o no? No, pero él hizo acá. Bueno. Y ya aprovecha. Ya. Vamos. Mire, mire. ¿Quién sabe hacer fase? ¿Quién no sabe hacer no fase? ¿Sabes qué? Es así. No puede costado. Así no puede. Es así. Se viene Bruno. A ver qué tal le va. A ver. Intenta ir a dos campanas. ¿Lo logrará? Esto. Es. Sí. Si hace campana acá, gana el día. Sí. Cora, güey. Atención. Ahí va Bruno. Vamos. Ahí sale. Mira, 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 mira. Mira, zafa de una, zafa de dos. Zafa de tres. ¡Campana! Y se volvió loco Bruno. Se volvió loco Bruno. Salta y festeja. Vía para el equipo verde. ¿Por qué usted quería? Que porque este cara no tocara la campana y se va a pasar el tiempo. Es que se demoró. En un momento se demoró. Mira, mira. Pensé que se quedaba abajo. Un saludo para mi familia que venga a ver hoy. Y se pregunta a empezar a Juli. Perfecto. La pregunta que le hice y me la responde otro día. Ya está bien. Saludos que vamos a mandar. Ya está bien. Gracias. Perfecto. Gracias.